Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias por preferirnos para estar bien informados. Empezamos esta emisión con la noticia que tiene en vilo a todo el país, la emergencia en Hidroituango. Una obra que está fuera de control para las empresas públicas de Medellín, según lo afirmó su propio gerente. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Valdivia están atendiendo la crítica situación en esa zona. Dos mil personas fueron evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia y son albergadas de manera indefinida en la cabecera municipal. Vamos a desarrollar esta y otras informaciones del día. Están listos nuestros periodistas en vivo y comenzamos con Mónica Jaramillo y Andrés Noreña. ¿En cuántos albergues se están atendiendo a los afectados? Mónica, Andrés. Llegamos hasta la zona, estamos aquí en este sector del norte de Antioquia con el dolor, por supuesto, que implica para todas las familias que han tenido que ser trasladadas. Llegamos también, por supuesto, acompañando a las empresas, a la administración municipal de las diferentes alcaldías alrededor de este río Cauca abajo. Acabamos de hablar con el director de la Unidad de Atención de Riesgos del país, con el doctor Carlos Ibal Márquez, y nos entrega el balance de lo que ha sido Puerto Valdivia, lo que ustedes dicen. Dos mil personas ya movilizadas, albergadas temporalmente, Andrés, hasta nueva orden. No se sabe. Y ese es el tema que ha generado tanta angustia, la incertidumbre al lado y alrededor de lo que va a pasar en Hidroituango. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mónica, televidentes, buenas tardes. Permanece la alerta en toda esa zona ribereña, no solamente aquí en el norte del departamento, sino en otros municipios ribereños del Bajo Cauca. Aquí en Valdivia, en la cabecera municipal, se atienden a esas dos mil personas que fueron evacuadas en las últimas horas del corregimiento de Puerto Valdivia. Han llegado poco a poco, todavía incluso siguen llegando. Han dicho las autoridades que hasta las cuatro de la mañana habían llegado unas mil cuatrocientas, mil quinientas personas. Siguen llegando, siguen acercándose. Recordemos, son cuatro puntos donde se están albergando estas personas. Una institución educativa, también hay dos coliseos, el principal y el auxiliar, y la casa de las mujeres. Pero veamos la situación que han vivido estas personas en las últimas horas. Cómo pasaron la noche y cómo pasaron las primeras horas de la mañana después de que fueron evacuados, pues de lo suyo, de sus casas, en el corregimiento de Puerto Valdivia. Así, como si fueran ciudadelas, las carpas recogen en su interior familias enteras que tuvieron que huir del río Cauca. Vivir esta situación es una situación muy dura, muy terrible. Esto no se lo deseo a nadie y es muy duro, de verdad. Son cientos y cientos de hombres, mujeres, niños y adultos mayores que recorren de un lado a otro los albergues designados para su atención. Nos dieron cobijas, colchones, pues ya tenemos a dónde dormir. Pues ya no es como en la casa de uno, pero si todo está muy bien aquí, la comida y todo eso, vamos a ver cómo seguimos acá hoy, a ver cuándo nos podemos ir para las casas. Las autoridades se concentran en lograr que la totalidad de los evacuados lleguen a Valdivia. Hemos logrado que en un 80% de la población de Puerto Valdivia esté en el corregimiento. Nos faltan por ahí alrededor de entre 600 a 800 personas de corregimientos, sectores como el pescado, Puerto Raudal. En los dos coliseos del municipio, la Casa de la Mujer y una escuela, cerca de 2.000 afectados, pasan la noche en colchonetas y carpas. Algunos denuncian que la comida no les llega. A esta es la hora que yo no he desayunado, a mi hijo me tocó comprarle una gaseosa y una empanada no hace mucho para que comiera algo, porque mi hijo tiene ocho años, es un niño. Nos dijeron que si queríamos que nos pusiéramos en este momento a hacer la comida, que nos daban de qué hacerla. Pero que si no, nos teníamos que esperar mucho más. No hay un orden, aunque hay mucha institucionalidad, pero no hay un orden en la organización de las cosas. Pese a la alerta, algunas familias albergadas anoche decidieron volver a Puerto Valdivia, a sabiendas del riesgo de una nueva creciente. Es importante recordar y mencionar que aunque la tensión es permanente, la emergencia que se vivió ayer al mediodía está aparentemente superada, porque el nivel del agua no terminó subiendo como se esperaba y se controló finalmente el flujo acelerado que había de agua. Lo que hay que decir es recordar un poco, tal vez, Andrés, las distancias y los tiempos que también tienen previstos los organismos de socorro. Si hubiese una emergencia en este momento en Nidroituango, hay que saber que la primera cabecera afectada sería esa, Puerto Valdivia. Río, Cauca, abajo son aproximadamente 37 kilómetros. En el peor de los escenarios, en una avalancha muy fuerte o en una corriente súbita de agua muy fuerte, unos 50 minutos demoraría en llegar a Puerto Valdivia. Sin embargo, la decisión y la indicación es evacuar definitivamente, Andrés. Y esa es la reiteración, lo reiterativo que ha hecho, digamos, en este caso las autoridades, el DAPAR, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, porque incluso hay personas que están retornando a esas viviendas. Y es muy importante decirles que la alerta todavía está y que en cualquier momento, pues Dios no lo quiera, puede pasar una catástrofe. Entonces, lo importante es que estén en los puntos de albergue designados, en este caso, por las autoridades que están aquí en Valdivia.